La base, lo tengo escrito en un suspiro Acabada explicación de la necesidad de fijar una fecha y si neto ¿Qué está esperando? Haga que el trabajo duro de pintar sea parte de... Pasamos ahora al diario popular en otra... Hola Hola No tengo esto, no tengo que dejarlo mejor Las apariencias Gustav, ESPN continúa su cobertura de los grandes torneos de golf Veravides, Muncha y Figueroa Hasta aquí Es el tiempo de Silva El jugador del Valencia El medio Porque hay muchas diferentes opciones y seguro encontrarán la que les guste ¿Quieren aprender más? Hola Ay amigo, cuando rugía todo el mundo se apartaba de su camino Estoy en lo correcto If things get hairy, yo No dejes de ver, reencarna Hands Esto es todo Problemas tan graves No se resuelven en un episodio de media hora Los Simpsons, la película Vive Hollywood, vive Cine Canal No nos gusta reporteros aquí ¿Qué quieres saber? AHH! 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 Hay quienes necesitan un pequeño empujón Para ver si estaban viendo algo increíble Mira todo lo que puedes hacer en el Los minerales y los nutrientes que el cuerpo necesita es algo básico O si no, la otra es tratar de levantarlo un poquito Se dando cuenta como el aceite no estaba tan caliente El testigo va a ser usted, ¿quién será la campeón? Estos ya se mojan y lincey lojan Sin necesidad de inyectarte nada debajo de la piel Ajá Carenado con carenado Ahí en la chica se quiere meter No le deja Jorge, le ha cerrado la puerta Valentino No quedan las cenizas No quedan las cenizas No quedan las cenizas